La Comadre de los Mares La Comadre de los Mares Haga casa lo que el poeta dice Que aquí viven pobres pero felices Y la mojarrita, la mojarrita La mojarrita La cita de la osta prima del viento En la copla azul de mis pensamientos Una vez se reina otra huerfanita Espejo y verdín El agua, la piedra, la espuma, la arena, la playa sin fin La acera, la casa, la calle, la plaza, la gente, el trajín Y yo que te miro no sé si llorar o reír Y no sabe ni Dios Los clavos de plata que tú me has hincado en mi corazón Mi casa, mi sol, mi palacio pequeño y cerrado Que tienes vieja ciudad Y aquí estoy una vez más Cantándote enamorao Mi casa, mi sol, mi sol, mi sol, mi sol Mi casa, mi sol, mi sol